Personal de bomberos de Guatabampo continúa con la búsqueda de los dos pescadores originarios de Moroncárez, Guatabampo, quienes habían salido a pescar tiburón el pasado viernes 30 de abril. Los pescadores que naufragaron son Jesús Alonso, de 40 años de edad, el cual su cuerpo fue encontrado flotando en alta mar el pasado 5 de mayo, y aún falta encontrar a su hijo Gustavo, de 21 años, y de su yerno Gregorio, de 19. Hoy, este día, vivimos muy temprano por ahí, por las costas de aquí de Guatabampo, por lo que es Santa Bárbara, Guatabampito, el Puente Quemado. La familia también se ha abocado a la búsqueda con muchas personas. Hoy, en el transcurso de la mañana, ellos andaban para el lado del paredoncito, donde estamos en coordinación con los bomberos de Villacuárez, y con coordinación con los bomberos de San Ignacio Río Muerto también. Este 12 de mayo, los náufragos ya cumplieron 13 días de andar perdidos en alta mar. Señaló que la búsqueda la realizan caminando y en cuatrimotos, por las orillas de las playas, ya que en el mar, las marejadas están muy altas, sin embargo, no han tenido resultados favorables. Se han encontrado prendas, no se han encontrado prendas, pero aún no sabemos si pertenecen a ellos. Hemos encontrado pantalones impermeables de los que usan los pescadores, por ahí se han encontrado los de las pangas, algunas otras prendas, pero desconocemos todavía si sean de ellos aún. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.